Buenos días amigos del mundo del campo En esta mañana los estoy invitando para que madruguemos mañana nuevamente y miremos desde aquí desde la hacienda Vista Hermosa un nuevo capítulo del mundo del campo que hablaremos de la raza Gir y Guirolando nuestra raza especializada en producción de leche y hablaremos también de la raza Blondiaquitain y el cruce con el Brahman que logramos hacer en nuestra ganadería Vista Hermosa los espero muy comediamente mañana a eso de las 4 y 40 por el canal RCN para ver el mundo del campo